Pero sí hay una gran cantidad de personas que están manifestándose. Bien, Matías, gracias. Ahí estamos viendo, bueno, ¿no? Esa es la situación, como explicaba Matías, frente a Plaza Independencia. Pero vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de algo que prometemos al principio del programa. Hay una polémica entre provincia y nación por la construcción de una serie de viviendas sociales. Y para entender un poco más lo que está pasando y consultarle sobre esta situación, estamos con Isaias Ledesma, quien es el delegado en Tucumán del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Isaias, gracias por venir. Buen día, gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo le va? Bien. Bueno, la consulta era básicamente esta semana, ¿no? Se generó toda esta polémica, podríamos decir, entre dichos, ¿no? Luego de las declaraciones de Iván Kerr, ¿no? Respecto de las condiciones que está pidiendo la Nación a la provincia para cumplir con el envío de fondos para las viviendas sociales. Sí, sin duda, para nuestra provincia y sobre todo para la cartera que a uno le toca representar donde recorre la provincia permanentemente y está a la vista de todos un déficit habitacional muy importante en nuestra provincia, lamentamos realmente una actitud de no querer adherirse a normas de transparencia por parte del gobierno provincial y las declaraciones del gobernador, en no querer adaptarse a las normas de transparencia en el marco que pide las contrataciones el Plan Nacional de Vivienda. Uno cuando recorre los barrios, cuando recorre cada pueblo o paraje de la provincia, ve claramente las necesidades habitacionales que tenemos. En ese marco, la Nación le dijo a la provincia, nosotros vamos a colaborar y vamos a construir más de 400 viviendas para la Nación. Por supuesto que no son las que nos gustaría a todos, pero sí es algo muy importante, ¿no? Entonces, en ese contexto se le exigió adherirse al Instituto Provincial de la Vivienda a que la discrecionalidad en el reparto no exista más, sino que haya distintos parámetros de vulnerabilidad que son medibles claramente en relación a los ingresos, en relación a muchísimas cuestiones técnicas sociales, para que se adhieran y puedan evitar los problemas que ya tiene el Instituto Provincial de la Vivienda en ese sentido. Y prefirieron no adherirse a eso y decir que es mejor no recibir fondos de la Nación antes que... Pero ustedes dicen, ¿prefirieron no adherirse? O sea, ¿dijeron que no al envío de fondos? Eso es una lectura, claramente, porque uno dice, si el Ministerio del Interior les dice, bueno, para enviar fondos hay que tener estos requisitos y estos programas. En el momento que vos decís, no, es una lectura que a contrario, uno dice, bueno, no quieren recibir fondos. ¿Con qué requisitos no puede cumplir la provincia? No, básicamente es no usar dinero para la política, ya sea con los gremios, mutualidades, etcétera, y decir, las viviendas son destinadas a necesidades sociales realmente, con un criterio que deben tener un ingreso determinado las personas, y las personas que tengan un determinado ingreso, bueno, hay otras líneas para acceder a una vivienda, ya sea líneas de crédito, flexibles y demás. Pero las personas que están en una situación de vulnerabilidad social, en donde no pueden llegar a fin de mes muchas de esas familias, bueno, les demos la posibilidad de que puedan tener una vivienda. A ver, si la provincia decide no aceptar este dinero a la Nación y construir estas viviendas lo hace con fondos propios, o sea, ¿la Nación no le va a mandar dinero? Y supuestamente no, es lo que se acordó, era la parte del acuerdo que se había firmado anteriormente para poder avanzar con las negociaciones, era cumplir los requisitos para que se envíe los dineros. ¿Ustedes entienden que al no cumplir estos requisitos, la provincia está renunciando a los fondos nacionales para...? Esa es la lectura que nosotros hacemos, la lectura que yo hago desde el Ministerio que yo represento en esta provincia, que es un Ministerio Nacional, que es de Salud y Desarrollo Social, es una pena enorme de decirle a muchísimas familias que están en una vulnerabilidad socioeconómica, decirle, se optó por otra decisión de cerrar con otros sectores, que no quiere decir que esos sectores los necesiten. O sea, ¿la provincia prefiere que estas casas vayan para sindicatos, para otros sectores y no...? Y bueno, el Gobernador dijo que, por supuesto, que las casas van para los trabajadores. Dijo, trabajadores hay muchos en nuestra provincia. Ahora, los requisitos para un Plan Nacional de Vivienda que tiende a una persona con una necesidad que está en una situación jodida, pasándola mal, con una sociedad con mucha vulnerabilidad socioeconómica, están destinadas para esas personas que no pueden acceder a través de un crédito blando, que no tienen un recibo de sueldo muchas veces. Ahora, el Gobierno Nacional cuenta con estos fondos, ¿no?, para la construcción de vivienda, por lo menos para reactivar esta construcción de viviendas sociales. Si no se lo hace por medio del Instituto de la Vivienda, ¿puede haber otras maneras de que lleguen esas viviendas a Tucumán? Se hizo con otros barrios, se hizo a través de los barrios de los que son el Procrear, se hizo con distintos tipos de métodos de préstados blandos, por eso. Pero los institutos provinciales de las viviendas de todas las provincias son los mecanismos que interactúan con el Ministerio del Interior para la firma de convenio y ejecución de esos convenios que son los organismos locales. ¿Cuál es la situación con el resto de los institutos de vivienda de otras provincias? ¿Pasa lo que pasa en Tucumán? Desconozco. Yo sé la coyuntura y lo que uno conoce el día a día en nuestra provincia. Cuando uno recorre, se da cuenta, digamos, qué es lo que está sucediendo. ¿Cuál es el déficit habitacional en Tucumán? Es enorme. Los pueblos y los parajes donde nosotros estamos trabajando al lado de la gente, te das cuenta que el lugar donde vas, el lugar donde hay una necesidad... ¿Se puede arriesgar un porcentaje? Por supuesto que las estadísticas las tiene que tener medida la provincia, es algo por lo cual pide generalmente estos subsidios. Lo que sí podemos hablarte del trabajo enorme que venimos haciendo para tratar de suplir eso. El Ministerio trata de que una vivienda que no se encuentra en condiciones, trate de suplir ciertos elementos que dignifiquen su vida diaria, que puedan tener una cama donde dormir, una heladera donde poner los medicamentos a las personas que están enfermas, una chapa donde poner y demás. Entonces, nosotros sabemos, porque venimos entregando cerca de 3.000 ayudas urgentes con chapas, las 3.000, ya te estoy dando un número y tenemos 3.000 más pendientes de entrega, ya te estoy dando un mínimo, 10.000, pero mínimo. Entonces... Y estas viviendas, estas casas que se iban a construir con estos fondos de la Nación, ¿eran casas para personas que no tienen trabajo registrado, que están en qué situación? Sí, exacto. Son personas que deben cobrar menos de 22.000 pesos por mes, donde no deben... Están debajo de la línea de la pobreza. Exactamente. Están debajo de la línea de la pobreza, en donde no tienen acceso, por ahí el ingreso que tienen es del mercado informal, donde no tienen un recibo de sueldo, donde pedir un préstamo, donde poder acceder a un préstamo de vivienda, a préstamos más blandos, o acceder al Procrear, que generalmente tiene muchísimas facilidades con créditos y demás de tasas, pero estas viviendas son con una tasa bajísima, con un pago muy mínimo por mes, destinada a ellos. O sea, utilizarlo políticamente ya basta, estamos cansados de estas cuestiones. Queremos realmente que los recursos lleguen a la gente que los necesite. Justamente hablando de eso, ¿no? El Instituto Provincial de la Vivienda ha sido muy cuestionado en este tipo de situaciones. ¿Qué es lo que notan ustedes con respecto al cambio de conducción? Hoy con la interventora Ferrioli, ¿creen que las cosas mejoran, no mejoran? Al momento de exigir transparencia, que es lo que se pedía, y correr la discrecionalidad del lado, si no poner reglas claras a una persona que pueda acceder, que es lo que se pedía en su momento cuando se cambiaron las autoridades, cuando uno ve el día de hoy, es lo mismo prácticamente, porque no querés transparencia, no querés reglas claras. Las mismas personas que realmente son los beneficiarios naturales y reales de esas viviendas, aún siguen sin serlo, entonces, ¿qué se modificó, muchachos? No se modificó nada. Seguimos igual, seguimos en la misma. Lo que sí queremos es pedir un poco de coherencia y que terminemos de hacer política con los recursos de la gente que menos tiene. Eso es lo que pedimos a grito, y por favor, y en eso estamos trabajando. En el espacio al que yo pertenezco, queremos trabajar enormemente para eso. Y estamos haciendo todos los días para que con cualquier recurso que podamos... ¿Usted plantea, Ernesto, tiene diálogo con el gobierno provincial, con el ministro Yedlin, pueden hablar de ese tipo de temas, qué respuestas le dan? Yo con el ministro tengo una relación cordial diaria de trabajo y con sus equipos técnicos. Nosotros atendemos cuestiones que pasan por la coyuntura propia nuestra, por la competencia propia nuestra, que son la asistencia o el programa social, un poco que veía recién en lo que ustedes mostraban anteriormente, los informes. Trabajamos netamente en eso. Pero esto trasciende las esferas ya de un ministerio, y es una cuestión de toma de decisiones de político, a dónde va la orientación política que la provincia hoy marca y dice, no, nosotros queremos por acá, cuando la provincia y el país están diciendo, muchachos, queremos transparencia en todos. Ustedes lo han visto, donde uno va, donde uno recorre, habla con cualquier persona, dice, por favor, basta de corrupción, queremos transparencia, queremos que las reglas de juego sean claras. Y bueno, eso es lo que pedimos a Viva Vos, sobre todo uno cuando representa y trabaja en una cartera que está al lado de las personas que más lo necesitan. Nos da mucha bronca. Otra consulta y cambiando un poco de tema, recién al principio hablábamos de que diciembre suele ser un mes muy conflictivo, donde hay mucho reclamo social, algo de lo que veíamos hace un instante. ¿Hay pensado algún tipo de acción por parte del Ministerio de Desarrollo Social por ahí para cubrir alguna de estas necesidades? Pedían incremento por ahí en las partidas de los comedores, de los merenderos, pero otro tipo de acciones que estén pensando para este diciembre como para contener socialmente a la actividad. Ya en el mes de septiembre, nuestra Ministra Carolina Stanley anunció medidas relacionadas a la transferencia de dinero a aquellas personas que son beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo, que en nuestro país son más de 4 millones de personas, y sobre todo lo que es un bono de 1.200 pesos en septiembre y otro que se va a pagar ahora en diciembre de 1.500 pesos. ¿Cuándo se empieza a pagar ese? Generalmente son después del 5 de diciembre, que es mañana, si no me equivoco. Entonces, a partir de ahí también se tomó la determinación de dar aumentos en los distintos programas que son el Salario Social Complementario y el Hacemos Futuro, que era el Argentina Trabaja y el IA Deshacen. A su vez también se implementó muchísimas cuestiones que pasan por los mercados barriales, que son el mercado en tu barrio, que son los mismos precios de los muchos productos que se consiguen en locales a un precio X, acá está un 30% hasta un 40% más barato. Muchos de los municipios están trabajando con ese tipo de mecanismos que es el mercado en tu barrio. Están los créditos de la tarjeta de Argentina, que han tenido récord, y más el director de ANSES, los gerentes de ANSES de la provincia lo pueden contar con mucho más certeza que yo. Sin embargo, desde el Ministerio venimos trabajando con muchísimos comedores y con muchísimos merenderos que no se encuentran dentro de lo que es la línea formal o de la periodicidad de los fondos que el Ministerio de la Nación manda a la provincia para que ejecuten. Es decir, nosotros por ejemplo tenemos propios, tenemos cerca de 40 comedores que dan almuerzo y merienda todos los días hace muchísimo tiempo. Y la Nación a su vez manda a la provincia fondos para los comedores escolares y para distintos comedores y merenderos para que los ejecute. ¿Están al día el envío de esos fondos a la provincia? Están al día, lo que hay que hacer es rendir cuenta un poquito más rápido para que la Nación vuelva a depositar. O sea que si hay demoras, ustedes dicen que es porque la provincia demora en hacer la rendición de cuentas. Nosotros podemos tener alguna demora administrativa, no digo que seamos perfectos en los procedimientos administrativos. Pero lo que sí, lo que mayormente nos demoró fueron las rendiciones de cuenta de muchos comedores para depositar los fondos que se vienen trabajando. ¿Va a haber un incremento en las partidas presupuestarias para las áreas del Ministerio de Desarrollo Social? Bueno, en el presupuesto que se votó, más del 77% del presupuesto está destinado a fines sociales en todos sus ministerios. Por supuesto que nuestro ministerio no escapa de estos aumentos. Desde ya que el año que viene, ya ustedes están viendo que son cuestiones de índices que se fueron dando, que la inflación tiende a la baja y muchísimos aumentos de precios que están atados al dólar. El dólar contenido, por supuesto que son materias económicas mucho más duras que las que estoy diciendo ahora, pero acompañan directamente las cuestiones sociales y sobre todo a las personas que menos tienen, golpean directamente a ese sector de personas que... ¿Usted cree, perdón, que la inflación tiende a la baja? Sí, sin duda que estamos esperanzados y con índices fuertes... Porque 2,9 por ahí son las proyecciones desde los sectores privados. Se prevé, se sacó la estimación de un 3%, 2,9 para noviembre, y se prevé que va a ser dos puntos para diciembre. La última antes de terminar. El Presidente ya decía que hay que desactivar la amenaza de diciembre. ¿Ustedes tienen algún tipo de temor que pueda haber problemas? ¿Los asusta lo que va a pasar diciembre en este contexto social tan complicado que estamos atravesando? Nosotros, temor no, por supuesto que no queremos que pase nada, pero para eso nos estamos ocupando, estamos poniendo toda nuestra energía en trabajar al lado de la gente. Muchísimas de las organizaciones sociales están recibiendo muchísimos planes sociales y programas sociales que el Ministerio tiene. Que, por ejemplo, en Tucumán tenemos 27.000 personas que reciben, pero hay un montón más de que no están dentro de un marco de un programa y en donde nosotros estamos trabajando muchísimo con esos merenderos y esos sectores donde no están recibiendo transferencias directas del Estado Nacional. Eseías, muchísimas gracias. Por favor, gracias a usted por el método. Bueno, ahí estaba. ¿Qué va a pasar con estas casas? Una polémica ahí que claramente no parece que se vaya a resolver ya mismo, ¿no? Bueno, vamos a ver.